terminaron, pero no es el caso del PRI de Irapuato. Con la ausencia de Gerardo Zavala Procel, quien fuera candidato a este partido a presidente municipal, el PRI Irapuatense anunció que presentará un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral Federal contra la resolución del Tribunal Estatal, debido a que están inconformes con el resultado. El dirigente local PRI, José Luis Huerta Torres, y los abogados del Tricolor, entre ellos Fernando Tamayo Ortega, argumentaron que no pueden compartir la resolución del Tribunal Estatal, donde se ratifica el triunfo del panista Ricardo Ortiz. Afirmaron que utilizarán el último recurso ante el Tribunal Federal. Uno de los agravios que señalan es la elegibilidad de algunos miembros de la planilla de Ortiz Gutiérrez, es decir, que reúnen las características que marca la ley para aspirar al puesto. Esto es lo que dijo el dirigente periodista. Bueno, que simplemente no compartimos sus apreciaciones jurídicas que tuvieron, y sobre todo estamos viendo que hay un desconocimiento de la reglamentación municipal en el caso específico de Irapuato. Entonces, de alguna forma, son elementos que nos permiten tener agravios todavía por reforzar, y eso es agravio que nos va a resolver el Poder Judicial de la Federación. Dijo que no impugnarán el número de votos porque los periodistas no tienen los elementos suficientes para cuestionarlos. Además, insistió que la autoridad municipal y la estatal no ayudaron en mucho para evitar irregularidades el día de los comicios. Así lo dijo. La policía, tanto municipal como ministerial, en lugar de ayudar, nos detenían a nosotros, en lugar de detener a los mapaches de la sección nacional. Entonces, de alguna forma, no estamos cuestionando conteos ni nada, porque no tuvimos los elementos probatorios, es decir, lo reconozco, y no tuvimos los elementos probatorios por la misma falta de colaboración que hubo por parte de la autoridad municipalista. ¡Gracias! ¡Gracias!